Bien, pues estamos en la primera planta de la Casa de la Sirena, del centro cívico de esta ciudad, que se encuentra en Alamedércules, y estamos con el subdirector del Dicito, Eloy López. Eloy, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Talleres importantes, casi más de un centenar de talleres y más de 2.000 personas unidas a este proyecto. Sí, es un proyecto de los talleres socioculturales que desde el CASC contiguo, el delegado Juan Carlos Cabrera, ha intentado impulsar en este año con muchos más talleres que años anteriores. Con talleres novedosos, con talleres que implican la formación de los alumnos y alumnas del Distrito CASC contiguo, de estos vecinos, que en más de 2.000 personas están actualmente trabajando en los talleres, que ya se clausuran en estos días. Hay que recordar que han habido más de 4.000 solicitudes de talleres, de personas. Hay que decir que la imaginación al poder, y entonces se han aumentado en tres nuevos apartados, digamos, los talleres. Lo que había, y se han sumado novedades como esgrimas. Se han sumado esgrimas, que ha tenido mucho éxito. Un taller de... Psicología. También, que más de 4.000 personas sientan la vocación de que su tiempo no hay que perderlo ni tirarlo, sino incorporarse como una parte más de la ciudadanía a talleres importantes. Hombre, no solamente los talleres son para ocupar el tiempo libre. Aunque el objetivo final es ese, hay muchos de los talleres que pueden ser una parte complementaria al refuerzo de ese alumno al mercado laboral. Pueden entrar, porque se hacen cursos de fotografía digital, de Photoshop. Hemos tenido cursos que van de cocina, o sea, que pueden no solamente ocupar su tiempo libre, sino educar otros recursos para la vida laboral. Bueno, la actividad tuya es constante. También ahora tenemos la Feria de la Etapa Cervantina, otro evento para que la meta esté arriba. Bueno, hemos tenido dos eventos muy importantes en el distrito. Uno es la Ruta de la Etapa Cervantina, que ha tenido mucho éxito. Hemos tenido más de 40 establecimientos del casco antiguo, donde se han ofertado unas tapas hechas de la época de Cervantes. Ha tenido bastante éxito y ahora vamos a concluir esta ruta con una Feria de la Etapa en la Alameda de Hércules, en la cual va a reforzar la clausura de talleres que se celebrará el día 2. Bueno, pues Cruz Campos se va a sumar al acto, se va a sumar a la Sevilla Radio, se van a sumar todos los artistas sevillanos que van a rendir pleitesías de forma gratuita. Vamos a la imaginación vuestra también de que vayan las mujeres con mantones de manila en una noche de verano, el llevar jazmines y darle olor a esta Alameda que ya lo tiene de por sí mismo y buscar las tradiciones de un barrio añejo con Sabia Nueva. Estamos perdiendo, se han perdido muchas de las tradiciones de esta Alameda. Estamos viendo también, ayer precisamente estuve reunido con un empresario del mundo del cine de verano y yo recordaba antaño los cines de verano del casco antiguo. Y por qué no buscar también esos retales perdidos de esta Sevilla, como son los cines de verano, como es el paseo por la noche, si muchas veces con los jazmines o pasear por la Alameda simplemente por el gusto de tomar un poquito el fresquito, que eso se ha perdido, lo de tomar el fresquito en la puerta de su casa, pues que sea la Alameda la puerta de la casa de los sevillanos. Bueno, pues ya veis la sevillanía que refira Eloy López, lo que le gusta es que su Alameda se recupere y yo creo que sería un gran acierto, aunque fuera título póstumo y recordar, pues poner un telón, un cine de verano, poner un poco de rabanito, las aceitunas, los altramuces, que es lo que vamos a decir nosotros que le están, aceitunas y altramuces, no vamos a tener otra cosa, porque eso es lo que se vendía en aquel tiempo. Me parece una muy buena idea esa añoranza de la Sevilla que de verdad no se ha ido, sino que simplemente se nos está olvidando poco a poco. Eloy, yo te iba a probar una cosa, aquí habla mucho de la movilidad, ¿tú no crees que sería oportuno en un momento terminado traer 20 sillas de ruedas, darse a las personas que no tienen ningún impedimento, que se sienten y que intenten cruzar una calle? Que has contigo es muy complicado. Pero solamente si se sienten... Si se puede hacer... ¿Qué la Alameda, para que ellos sepan lo difícil que es moverse, llegar a un stand, pedir una cerveza... Se puede hacer y bueno, es una próxima actividad que se puede hacer desde el distrito es con alguna entidad, que precisamente es que ha tenido... Bueno, era una gran idea, porque precisamente hace poco estuve con una entidad de discapacitados y trabajamos también con entidades del distrito donde las promocionamos. Me parece una buena idea que vayamos viendo este centro de Sevilla y sobre todo la Alameda, que veamos esas dificultades. Me parece que es una gran idea por tu parte. Bueno, tuya, tuya es, que seguiremos informando. Eres tu director del distrito que has contigo, Eloy. Muchísimas gracias por todo. A ti, Carlos.